este es el vídeo 378 del curso de java seguimos adelante y ya tenemos prácticamente todas las operaciones nuevo guardar buscar editar nos resta trabajar sobre el botón eliminar la eliminación puede suceder de dos maneras buscamos primero un cliente digamos mil 2 o mil 4 cualquiera y ese cliente que se ha buscado lo podemos eliminar siempre y cuando se haya encontrado es decir si hay un dato en el campo haití la eliminación también también podría ocurrir de la siguiente manera seleccionando un cliente del listado de registros de clientes también se podría hacer lo siguiente una vez seleccionado damos clic en el botón eliminar y nos va a preguntar si queremos eliminar listo entonces realizaremos esa codificación entonces procederemos hacia el código necesitamos asociar sobre el botón eliminar el evento de clic voy a buscar el botón eliminar entonces escribimos aquí evento clic para el botón eliminar nos ayudará github copilot es todo esto entonces aquí dice cliente encontrado si no se ha encontrado ningún cliente debe decir debe buscar un cliente primero es un mensaje de advertencia obtenemos el id del cliente y básicamente invocamos en este condicional el método eliminar cliente quiero verificar verificar la implementación de ese método aquí está eliminar cliente por documento nos puede servir ya que también podríamos acceder al documento así este método aún no existe en la clase de interfaz la clase principal de la interfaz listo entonces a ver aquí debemos especificar el documento entonces txt documento punto get text listo y creamos ese método ahí el método se llama eliminar cliente por documento alt enter create method aquí está este sería el parámetro sería documento el documento y desde aquí invocamos el método eliminar cliente por documento listo le podemos agregar la documentación desde aquí esta misma ok vale entonces podríamos probar de una sola vez enseguida esa funcionalidad esperemos a que cargue la ventana a ver clientes operaciones seleccionamos por ejemplo este que dice juliana damos clic en eliminar nos aparece dice debe buscar un cliente primero porque a ver si escribimos aquí 1003 1003 eliminar y nos dice cliente eliminado correctamente se elimina efectivamente pero sucede lo siguiente en la eliminación no está preguntando entonces antes preguntar si realmente se desea eliminar entonces ahí podemos colocar este condicional y ahí meter este código reemplazarlo ok esto y ya está podemos quitar este comentario hay un error en donde ya ya se corrigió subamos el commit hagamos un commit y lo subimos al repositorio remoto diálogo para eliminar un cliente control enter control p para que los cambios se suban al servidor continuaremos en el siguiente video hasta la próxima y 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